Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro de ilustraciones Star Wars Dawn. Bueno, realmente una pieza hermosísima, una belleza, una maravilla que descubrí a través de las redes sociales y una de esas cositas que uno pide por probar a ver qué tal es. Ya había visto algunas páginas de ilustraciones y de verdad, pues un proyecto hecho por un fan, como veis, ilustraciones y te viene con esta postal serigrafiada y de verdad, ilustraciones de un nivel como lo que estáis viendo. O sea, maravilloso. En lo que vamos a ver, pues, mucho Rey, mucho Ben Solo, mucho Kylo, mucho Reylo, ¿no? Que se suele llamar. El artista se llama Nemling y le tenéis en Twitter y me parece que también está en Instagram. Y bueno, pues, ¿qué es lo que podéis esperar en este libro? Pues un montón de ilustraciones en los que poder apreciar este arte y esta pasión que la nueva trilogía de Star Wars, pues, ha despertado en muchísima gente. Y ya veis, toda esta trama de amor, de atracción, ¿no? Entre Ben y Rey, pues lo tenéis aquí plasmado en diferentes estilos, diferentes ambientes, pero siempre con una calidad de ilustración maravillosa. La edición en sí está muy bien, papel gordito, se ve muy bien los colores, ilustraciones a página completa, así que no se puede pedir más. No es el único proyecto que he ido descubriendo estas últimas semanas sobre Reylo, por ahí también pulula una antología de Reylo, pero esta en concreto me ha gustado muchísimo. Y de hecho no es la única que tiene este autor, Nemling, me parece que tiene otra antología de ilustraciones también de Reylo, así que, pues nada, deciros que os animéis, buscarla por las redes y a ver si os gusta y pedirlo en casa desde Japón, me parece que es japonés, por 20 euros. Así que, y fijaros qué regalitos. Star Wars Down, que la lectura os acompañe. Star Wars Down. Star Wars Down. At This House Down. Star Wars Down. Star Wars Down. Gracias por ver el video.